¿Te has preguntado alguna vez qué efecto tiene el tabaco sobre tus pulmones? ¿Quieres saber hasta qué punto es tóxico para tu sistema respiratorio? Somos Noelia y Luis y te vamos a explicar esto con un sencillo experimento. En esta botella hemos colocado un cigarro arriba y tenemos un orificio por donde va a salir el agua. A medida que sale se está creando un gradiente de presión que consume el cigarro para que veamos cómo el humo entraría en nuestras vías respiratorias. Ahora vamos a colocar una gasa en la parte superior y vamos a expulsar el aire simulando la exhalación. Si así es como hubiesen quedado tus pulmones con solo medio cigarro... Imagínate qué pasaría si te fumas 15 o más al día y además lo haces durante mucho tiempo. Así que... Dile no al tabaco.